Hoy en la mañana, Macri, inaugurando un tramo de la Ruta 8 con María Eugenia Vidal. ¿Escuchamos lo que dice Macri? Dale. Escuchémoslo primero. Dale. Hablábamos recién cuando veníamos para acá con María Eugenia de lo bueno del viaje a Davos, a Rusia y a Francia. Y le hablé de eso, le hablé de ustedes. De lo que ustedes son capaces de hacer. Del talento y el espíritu emprendedor que tenemos los argentinos. Que lo hemos tenido siempre. Y la gran diferencia que ahora le hemos agregado. La madurez, el aprendizaje, de que tenemos que trabajar en equipo. Y que tenemos que decirnos la verdad. La verdad ante todo. Y tenemos que encargar todas las transformaciones que necesitemos para poder crecer. Sin miedo a aquellos que quieren seguir defendiendo sus privilegios, como decía María Eugenia. Porque trabajamos, en mi caso, para los 40 y pico de millones de argentinos. Todos los bonaerenses y todos los argentinos de todo el país. Bueno, ahí estaba. El mensaje es clarísimo. No lo mencionó Moyano, pero dijo, no le tenemos miedo a los que defienden privilegios. En la semana en que él se puso al hombre la pelea contra Moyano. Bueno, ¿cómo sigue esa pelea? En la calle va a estar Moyano. Va a estar Moyano, va a renuevo. Van a estar Yasky, Badel, porque ayer ese grupo se fue aglutinando. Con el apoyo formal de la CGT. ¿Por qué formal? Porque la CGT cuando votó ayer a apoyar la marcha del 22, lo vota con quórum. Pero los gremios más importantes, es decir, podía tomar la decisión. Pero los gremios más numerosos, los más importantes, no estaban. No estaban los independientes, no estaban los gordos, no estaba el transporte automotor. La U, la U. La U, la U. Fernández, no estaba la UOM, no estaba tampoco ferroviarios. Con lo cual, ese día va a haber camiones en la calle, va a haber gente en la calle. Pero supuestamente los colectivos van a funcionar y también van a funcionar los trenes. Es decir, va a ser un apoyo, por eso, lo que logró Moyano es un apoyo formal. Ahora, es cierto que la CGT está dividida. La CGT quedó profundamente dividida. ¿Le viene bien al gobierno? Sí, le viene bien. A todo gobierno le viene bien tener una CGT dividida. Le viene relativamente bien si del otro lado de la división tenés a Barrio Nuevo y Moyano. No es lo mismo tener a Badel y a Yasky que tenerlo a Barrio Nuevo y Moyano del otro lado. Claro, bien. Pero lo cierto es que le viene bien esa división. Y en la calle lo que te dicen, bueno, está bien, si en definitiva lo tenemos haciendo ese paro, te dicen en el gobierno, a nosotros nos molesta. Porque la gente no los quiere. Entonces nos termina beneficiando al gobierno. Ese es el discurso del gobierno. Así que así enfrentamos, comenzamos a enfrentar el resto del mes. Pero ayer te dije que el día iba a ser difícil, que el mes iba a ser difícil. Sí, ayer lo dije. Bueno.